Bueno, pues bienvenidos aquí al Spawn 112 Estamos aquí con el Magnificent 8 Un volumen magnífico Y bueno, ya llevo unas fantasmas Usándolo Y ya... Un bastón en comandante Juega a mi gestión al Spawn 112 Nos da dos horitas para hacer algo Y ya nos convertimos en uno por otro Bueno, es que la misión Está rápida Se practica los efectivos y tal Ya está todo al momento puesto Lo que acabo de hacer ha sido Pasarme al cañón Y bueno, pues el objetivo Lo tengo justo enfrente Vamos a ver que tal Nos da Pues aquí estoy muy lejos No puedo hacer nada Pero bueno, ahí va un... Un poco de calibración Pero esta ha quedado muy cortita Muy cortita, ¿no? Ya ha apuntado así, o sea, ahí... Ha quedado ahí... Bueno, nada, hay que acercarse A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Lo malo que de este tricoster Hay que estar jugando con los pies Y al no tener sensación de... Física de donde sea donde te vas Lo puede hacer en un coche Sabes cuando vas hacia arriba o hacia abajo Cuando lo giras Pues... Un poco siempre mirando el instrumento de aquí abajo ¿Veis? Se lo hace ni bola Entonces... Bueno... Un poco conectado a esto Se está filmando por rato Como siempre Y ya ahí vamos a disparar ese grupo de cosas, ¿eh? Bueno... Para la saludación Bueno... Ha caído de la punta... Pues nada, hay que ir por el disparo Cuando veis que disparo que se va hacia abajo No os puede ir de coste Es porque estoy usando el X-75 Y una vez que no... Pues reciba Entonces... Si te motiva mucho pulsando el botón de disparo Pues... Se vuelve loco ahí ¡Holi cabrones! No os va a cambiar el botón de disparo A otro que sea... Que te hagan hacer una presión Porque si no... Ya habéis visto que a la que disparo Se me va siempre de morro hacia la contra Y cuando esté apuntado Y disparar y... Y abra Bueno... Pues es el cañón También te lo sé como que se lo tengo ahí Si me lo ponía en la descripción Pero... Como hay dos tipos de cañón No se sabe que no se sabe Tengo las ramadas... El botán de... Y el plato La piedra está entero Hemos cambiado a otro capisone cañón En teoría vamos Creo que esto es el X-75 Hace dos lados Vamos a ver si se desprimada también, que no tienes que soltar las colas rápidamente. También haríamos un disparo de carburación, pero sabiendo que estamos tan cerca, pues ya directamente disparamos a nuestro objetivo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! Wow. Al menos esto hay que decir o recordar que el filmador me lo compre si hoy es viernes, pues salió la feta y me lo compre el jueves, a la ultima hora de la noche que sale y hoy es el primer día que estoy volando. Se puede decir que llevo los primeros minutos que no es que lo se puede decir, o no, ahora como por ahí no he tenido nada en este vídeo, lo estoy grabando, pero si, 10 minutillos, se va a tomar el test que tal, por fin de 10 minutos, y luego me he hecho el tanque, que ya se arrancarlo en teoría. Obviamente las prácticas de... estoy usando un rolado por el trabajo. Por el plan de bajada alguna. Bueno, vamos a poner los botes, ya no creo. Vamos a poner los botes. Puede ser lo que estaba diciendo. Hay básicamente dos horas de vuelo, dos horas de vuelo ahí. Entre el arranque, una hora que me esperé después del arranque, que me esperé ahí un cultivo. Otra hora ahí... el de plásticas, más o menos digo yo, me refiero, no sé, algo menos tarde ahí. Y bueno, pues ya veis, que un poco de lectura de manual, que hacen muchísimas cosas. Eso que veis alguna vez por encima de la cabina, aquí, que parece como si cuantos horas. Son mis palas que llevan las luces iluminadas, vale, no, no me disparan nadie aquí. Bua, eso fue que estoy, efectivamente, no estoy volando recién de lado. Dios santo. ¿Qué está pasando? Estuve volando al LDO. Es increíble. a ver que es el que hago un joder frustrada de las buenas que todavía no bien, bueno, soy un helicóptero, no puedo dar marcha tanto en el aire bueno, lo conseguimos, estoy encima de la pista vamos a empezar a cortar la velocidad 100 km por hora, me escapo de la pista, no, no quiero escaparme ¡Dios! ¡No! ¡El Pepe no! ¡El Pepe no! Bueno, pues bueno el Pepe Bueno, pues ahí, hemos puesto los frenos, vamos a poner los antipolgos estos Ya que estamos aquí Bueno, he aterrizado, no me quiero, pero ¿qué se va a hacer? Siento el freno, y vamos a ver si me voy haciendo un poco de taxi, ¿no? Eh, 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 no pise ese pedal tan fuerte Bueno, algo que extraño, que tiene demasiada potencia este elizostero o algo, ¿no? Porque estoy con el círculo y todo eso ahí alrededor de ti Y gira, tío, estoy dando los pedales Venga, vamos, que es de fe, es de fe duro el bueno Venga, vamos, que es de fe, es de fe duro el bueno No se lo pasa el tío Bueno, sé que las ventanas se pueden abrir, porque... El otro día tocando teclas hacía loco Resulta que la de la ceja abierta se dice No, policial, escucha todo el ruido Bueno, vamos a quitar aquí la armadura y vamos a salir por aquí, esperamos un poquito. Esto es como si está en autobusky o en el freno. Esa luz que está en medio del taxi, tenemos que la comer sin interés, por lo que me falta. Bueno, la vista del copilota, la vista del mecánico de vuelo, o ingenier, que tenemos aquí. A los dos. Cuanto más lejos... Siempre sé que los hover serán más fácil y el helicóptero es la vida real. Entre comillas fáciles, vale. Pero si no me doy cuenta que cada vez que me intento en DCF, intento hacer un hover con cualquier helicóptero, empieza a temblar todo, parece que todo va a explotar, da miedo, no sé por qué. No sé por qué. Ahí lo voy. Veo, no está ahí la derecha, un volato, no es por qué. Quiero decirle que lo tenemos en el volar. Bueno. Pues nada, como punto final, ya he visto la escena de máster luego, y mi posición paupérrima. Vamos a desconectar los sistemas de puntería y todas esas cosas. Ya he visto todos los botones que hay que tocar para desconectar. Solo debería ser el ingenier, ya sea el metálico, porque al final he tirado. Vamos a ver qué tal me queda el aterrizaje, si consigo aterrizar en la pista. Si no en el test que hay al lado de la pista, me falta el vino a la hora de tocar. Que por cierto, no sé si lo he dicho, pero recordad, visitad www.espados.com Hay del rey, gente con la que volar. Manifigén ahí, el Fui, el Javier, el Taksak, el Postacadenia, el Postdash, de todo. Bueno, ahí tenemos la puerta enfrente. Estamos jugando la tremenda velocidad de 150 km por hora. Recordad que esto es ruso, no es americano, con lo cual pasa en el sistema métrico. No son nudos, son kilómetros por hora. Vamos, esto es rápido, parece que no nos movimos nada. Pero cuando veo mi coche a 120 km, parece que esto se mueve más rápido. Bueno, vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver si hay... Vamos a ver si hay el aterrizaje... Ahí... Ahí va, ahí la has visto el día de la luz aterrizaje, eh. Mira, mira, cómo está esto. ¡Eh, las muevo! Las estoy moviendo yo. Pongo el ángulo que quiero. Qué nivel, eh. No sé si hay algún instrumento de cabina que me indique con qué grado están. Estaría muy bien saberlo. Ahora sí podría poner una a 45 o la otra a 60. De noches, mientras de ser fácil, pero aquí... Yo no me puedo poner aquí abajo. A ver, hasta las 90, vale. Bueno. Porque antes voy a ir a la izquierda, yo quiero ir a la derecha. ¡Pi-di-di-di-di-di-di-di! Aquí está de llegar a la T-C, pero... Como estoy en un cono no... Tengo las fotos ya puesta. Y me la sé. Todavía lo de las radio... Sé que por ahí hay algo de en canales, me lo he tocado antes. Pero yo quiero la pista, no quiero ir la dirección. Quiero irme al taxi directamente para el día No te quieres enterar Te quiero aterrizar, de verdad Voy a aterrizar del lado, como al final Fardándolo todo, ya ves tú ¡Hija! Que buena mierda No sé que habéis escuchado el freno Frenos de la rueda así, porque tengo frenos Ahí se ve Bueno, estoy volando todo rápido Esto va a ser una flip, parece que va a dejar toda pastilla, eh ¿Ves tú? Ahí, tú estás listo Creo que la posición ajustada debe ser esta De un punto más rápido Ah, claro, parece que estoy poniendo que es un dato presionado Que hay un único freno Que es un dato presionado Y hay que... Queda todo el dato presionado Ajá... Yo creo que va el ventilador este que hay aquí Para que me dé aire en la cara Y también quiero otro sitio para la brisa Para que esté el día limpio Me mola ver cómo se mueven Con mi helicóptero Aparcaré Y tú Así lo verás Creo que les queda por aparcaro ¿Dónde puedo aparcarlo? ¿Dónde puedo aparcarlo? ¿Dónde está mi señalero? Sí, ahí a la izquierda le meto No es en medio del bunker ese Evidentemente estáis viendo que no estoy haciendo ningún procedimiento Nada, nada, nada ¡Pah! Sí ¡Y soy ruso! Ya como voy a regresar al métrico me basta Bueno, vamos a aparcar aquí el helicóptero Y aquí pues lo frenamos Y como esto es tan... Super mágico Vamos a empezar a quedar por un lado por la izquierda por ejemplo Para saber cómo... Se va a girar por la izquierda Pongo el piloto Pongo el freno Ahí... Pongo un poquito más Para que me guste cómo queda, cómo es Ah, 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 ah El mecánico me dice que sí El señorero Ahí se ha quedado frenado Bueno, pero está ahí Voy a quitar un poco de potencia del motor Ahí, al throttle Y ya está Y ahora pues nada, apagar absolutamente todo Que básicamente son todo Estos son todos los freakers, ¿vale? Veáis que son un montón de palanquitas Son freakers Los plomos Los plomos Como las casas Bueno, pues nada Aquí el automotor Pongo los frenos A ver Y bueno, pues ya las baterías y todo eso Pero como soy un hippilongo O sea, eso que lo haga el mecánico Yo me bajo de mi trontera Y bueno, pues ya las baterías y todo eso ayude como de ahí las palas a máximo ángulo para que se frenen antes y eso es todo amigos es una visita de cuando se entiende como siempre postear algo y este volar 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 siempre volar lo más divertido volar online chao un saludo